Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Hola Leo, quiero que me hables acerca del ego que tenemos los artistas ¿Es cierto que tenemos ego o es pura mentirilla? Por nuestro ser, desde adentro para afuera y desde adentro también Y a veces no hay que dejar que domine por completo Sería como, digamos, como el punto de inicio del cerebro, el ego Es lo que te hace tu ser, tu existencia El ego es algo que hay que aprender a controlar Entre el ego, el espíritu y el corazón, por ejemplo Que sea más saber escuchar más tu corazón Esto en San Sebastián no sucede Elos, siente competitividad, siente envidia El ego cuando rebalsa dentro de uno Que nos pasa a todos A todos A todos nos pasa Es como el aprendizaje de cada uno Y nadie es perfecto Nadie lo domina un 100% Pero bueno, si sabes como dominarlo te puede ir muy bien Porque podés como No hacer que te vuelvas torpe Por ejemplo, te vas torpe a la hora de decir algo O a la hora de no decir Saber bien El dominio del ego es clave Por eso, por ejemplo, en los signos astrológicos Leo, por ejemplo Yo no soy de Leo, yo soy de Virgo Pero Leo es el signo que más representa al ego Y cualquier leonino es bastante egocéntrico Fíjense Los leoninos Pero no egocéntricos Porque estoy hablando que estos son mal Saben cómo posicionarse dentro de un reinado Cómo liderar El leonino lidera Porque sabe muy bien cómo manejarse con su ego ¿Me entienden? Imponiéndose, acá estoy, esto soy yo Esto es lo que yo digo Lo saben manejar mejor Esto en San Sebastián no sucede Después El ego mal empleado Es todas las veces que nos sentimos celosos Competitivos, envidiosos Que nos victimizamos Está contra mí Porque yo Porque yo Yo, yo, yo Y todo apunta Que somos el centro del mundo Y sufrimos Y nos damos con un palo Todo lo que no podemos ser O que quisiéramos ser O sentimos que nosotros Somos mejor que el otro Que le va bien Y ese tipo de cosas Que nos pasa a todos Y eso Yo creo que Hay que admitirlo Hay que soltarlo para afuera Porque es lo único Que te puede Que te puede corregir Si sacas para afuera Todo lo oscuro Puede entrar luz Y lo único Que te puede corregir Digamos Ser consciente Un alma De diamante Suscríbete